Durante esta semana, técnicos del municipio de Loja mantendrán negociaciones con los suizos de la empresa Doppelmayer y hasta el martes, a más tardar de la próxima semana, se tendrá ya una respuesta definitiva. El alcalde del cantón Loja, José Bolívar Castillo, señaló que la empresa que les otorgue las mejores condiciones en cuanto a la construcción, operación y transferencia al municipio del cantón Loja será la seleccionada para que concluya los trabajos del teleférico. Entonces será la empresa que nos otorgue las mejores condiciones, aquella que sea seleccionada para este pequeño tramo de teleférico que tenemos aquí. Creo que hay otros teleféricos de mayor importancia, como el que podría ir a la Santuario del Cisne, que digamos es el plato fuerte de esta relación, pero estamos negociando, no hemos llegado a una conclusión y yo en todo caso tomaré una decisión cuando esté convencido de que es la mejor opción. Según la empresa suiza, la inversión para culminar el teleférico sería de 4 millones y medio de dólares, de ahí que por parte del municipio de Loja se negocia que el monto sea menos, con el propósito de que el periodo de concesión sea menor a los cuatro años, tomando en cuenta que cualquier empresa que sea seleccionada asume la inversión total de dicha obra. La inversión que se denomina en términos ingleses Build Operation Transfer, BOT, por el cual la inversión no la hace el municipio, tanto la parte tecnológica como la parte financiera la hace la empresa. Y entonces lo que tenemos que negociar es a qué precios y por qué tiempo. Asimismo el primer personero municipal dio a conocer que no es con la única empresa que se está negociando, sino también con la Poma de Francia. Empresas con las que estamos relacionados, tanto Doppelmeyer de Suiza como Poma de Francia, son empresas, digamos así, con amplia experiencia en esta materia. Pero tenemos que negociar las condiciones más favorables.